¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos a mi canal! Y a un nuevo reaccionando Porque este chico, como está viendo en el título y en la miniatura Supongo que cuando suba ya es oficial Así que, como está viendo el título y en la miniatura Ferran Torres es el nuevo jugador De Fútbol Club Barcelona Cuando lo estoy grabando, están pasando las pruebas médicas Cuando lo suba Supongo yo que ya será oficial Oye, como mola el reflectante, ¿verdad? Bueno, y por la parada que me decís ¡Locura! No me veo, pero... Madre mía, chicos Con las alas al viento Se está hablando que son 55 millones de euros Más 10 en variable Y con el City, que esto es lo más importante Poniendo facilidad de pago En mi opinión, es un poco caro Creo que llegamos tarde ya Una vez más a este fichaje Sinceramente, yo este dinero me lo guardaría para Haaland Aunque sea aún más difícil, ¿no? Pero creo que en enero Recuperando lo que tenemos en delantera Creo que no hace falta Creo Pues ya con lo que es mi delantera lógica Dembélé, Memphis, Ansu Fati y de suplentes Tenemos pues Abdel, aunque a lo mejor se va a la Copa África Yo creo que, bueno, puede jugar en 5 o 10 partidos a que termine la temporada Con breakaway que se tendría que se va a recuperar Yo me traería alguien cedido Pero bueno, a mí me ilusiona este fichaje Pero no con la situación económica que tenemos No sé si me entiendo Si el Barcelona tiene dinero y hace este fichaje Va a ser perfecto Si el Barcelona se tiene que re-sebrar el dinero Ya no me parece tan bueno Y por supuesto, va a haber, yo creo que mínimo Dos salidas Minimísimo No sé, un central casi seguro que se va a ir Porque ya Minguez ha de lateral, de hecho, no va a jugar más Así que supongo que se irá Minguez ha cedido Y un titi lo venderán O algo así Porque hay que bajar la masa salarial Que es lo que impide el Barcelona fichar Porque realmente el Barcelona sí tiene dinero Lo que es que no tiene el límite salarial Concorde al dinero que tiene No sé si me explico por donde voy Que eso es una cosa que es difícil de entender Pero bueno, con esto de las deudas que tiene Barcelona El límite salarial es por algo Y no me rallo más chicos Y vamos allá En algunos lados Lo ponen como Vaya Minguez de fichaje, ¿no? Sobre todo en periódicos Digamos madridistas Pero luego con la selección española Oh, todo el mundo Uff Qué golazo Luego cuando juega con la selección española Es como plan Ferran Torres tiene que ir 100% Ya sabemos, ¿no? Es lo importante con la selección española A mí es un jugador que me gusta mucho, ¿eh? Y no lo considero un goleador puro Pero tiene olfato de goleador Mira, con la izquierda Muy bien Fijaros que si Llega Ferran Torres Que es lo más seguro Vaya Me lo creo al 99,99% Creo en Laporta Tendremos una delantera Muy, muy buena, ¿eh? Con cuatro jugadores Que los cuatro O sea Que serán titulares tres Y que los cuatro Podrían ser titulares En cualquier equipo Y ahora está en el Mundial Pueden ser perdidos en la Eurocopa No me parece Esta pegada me encanta Y me flipa de él De verdad Y ojo porque Es extremo derecho Y Guardiola Sabéis que no le gusta jugar Con delantero centro Y le ha inventado Esa posición ahí Qué ojito, ¿eh? De delantero centro Yo creo que Cajel Le quitaría el puesto A Memphis Depay Y no es coña Tiene un buen olfato El goleador Voy a mirar Las estadísticas rápido De gol Pero creo que tampoco Son una locura Aunque sí Estoy seguro Que son buenas Lo estoy mirando En plan rápido Vale, esta temporada Lleva tres goles Solamente La temporada Pasado Marcó 13 Y las anteriores Gole Valencia No marcó tanto Pensaba que llevaba Como tres años En el City Y no Esta es su segunda temporada Que le costó al City Que lo voy a mirar 23 millones de euros Chicos Estamos pagando el triple Madre mía Y el salario El salario Espero que se lo baje un montón De verdad Con la selección española Es Súper top Mira, otra vez Que Yo diría que Los mejores minutos Que tiene Ferran Torres Con la selección española Tiene una confianza Mira, lo recuperan De todo Esto en el Valencia De cabeza Y luego ¡Pum! Mira que lo he visto Con el dorsal 18 Supongo que Yendo a los que yo creo Que eran un ingreso Y un titi En el Barcelona En este mercado invierno Queda libre el dorsal 22 Y el 23 Yo creo que Se cogerá El 19 de abuelo Que es el que más le pega Yo es que para los dorsales Soy muy friki ¿Vale? Lo decís para vosotros Pero no me gusta Por ejemplo Ver a un Jugador con el 3 Y que no sea defensa Que no sea ni de Atreli Quiero de central Me raya mucho Y obviamente No le va a quitar los al Ademir Que le pegaría ¿No? El 11 Pobrecillo el chaval Pero bueno El 19 No me parece feo Como me flipa De verdad Este jugador Me encanta No sé si Lo fecharía Por ese dinero Con la situación Que tenemos Pero Me parece un pedazo De jugador No Porque el City Muy bien O sea No es como el PSG Que dice Tú no te vas Y tú no te vas Sabiendo el potencial Que tiene Sabiendo que Guardiola es español Que se entiende bien Con Ferran Que no siempre ayuda Y lo deja Escapar Entre comillas Uff Estaba en etiquetar siempre Joder Y bueno Y otra cosa De Ferran Que se va Del posiblemente Campeón Campeón de la Premier League Y uno de los mayores Candidatos A ganar la Champions Se va a un equipo Que por primera vez Juega en Europa League Después de infinitos años Bueno Europa League Creo que es la primera vez Que juega como tal ¿No? La Copa esta Que se llamaba antes No me acuerdo Copa de Europa Creo que se llamaba O algo así Y encima séptimos Y con el nivel Que está dando Y con la situación económica Que a lo mejor La de baja salarial Habrá sido la mitad Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero posiblemente O sea Ferran Torres más culé que yo O sea Que imaginaos Lo que estoy diciendo Qué bonito ahí Ay cuando no había público Qué pena Esta situación Pero no podéis No tenéis que vivirla más Míralo Míralo Puedo pegarle De cabeza Esto es Italia Hostia No me había dado cuenta Creo que antes también Había marcado Italia Otra vez por el Valencia Me encanta la conducción Que tiene Porque es como Muy torpe Pero a la vez Muy Certera Digamos Y luego La segunda línea Que tiene De locos Bueno Bueno Que tiro ahí Se te va a la puta Vamos ya Joder Tiene un regate Como en corto Digamos Una baldosa Que es precioso Eso justamente Parece que el vídeo Estaba pensando que yo lo dijera Lo bueno Tiene bueno uno contra uno Es rápido No creo que sea tan rápido Como aparenta Creo que Es rollo Como Ansu Fati Que Ansu Fati Es rápido Pero tampoco No es Una bala Bueno bueno De verdad es que con España Si se Pum Aquí ve ¿Qué nos encanta? ¿Qué nos encanta? Los culés Comprar un jugador Que ha Ha estado la cantera Bueno O en categoría O en primer equipo De Valencia ¿Eh? El último 10 años ¿Cuántos fichajes ha habido así? Se empezó todo Con David Villa Que esto Dicen que es un perfil David Villa Yo no lo veo tan Tan David Villa David Villa lo veo Infinitamente mejor Obviamente Infinitamente más goleador Más olfato Y es Es extremo Es izquierdo No sé Le gustaba Irse para adentro Incluso De delantero centro ¿No? Con Fernan Con Fernan Torres Me dijo Calo ahí Lo veía Pero Fernan Torres Lo veo en extremo Pulo Vaya El invento este falso Como ya he dicho De Guardiola Ponerlo de delantero centro Es porque a Guardiola No le gustan los jugadores Con delantero centro Mira que pasecito ahí Ay Era el Maxi creo ¿No? Maxi Bume Pfff Como me flipas ¿Eh? La verdad es que Esos regatitos ahí Mira el Barcelona A su nuevo equipo Ferran Que desde que me está viendo La selección pañera Pero esto es de la 221 Si no me equivoco Zoom Con la izquierda Ahí el 7 le queda bien No, pero el 7 De mi bro al tempo Que espero que haya renovado Por supuesto Buen pase Sigue La conduce La conduce muy bien Claro que siempre está pegada la banda ¿Eh? Menos cuando Pff Voy a centro ¿Eh? De verdad que Como me gusta mi este jugador Aunque llegamos tarde Y lo siento que nunca Como ya he dicho 20 veces en este vídeo Pero Me parece un gran fichaje Y encima un fichaje Necesario Porque sinceramente Creo que Memphis No va a acabar O sea No va a jugar La siguiente temporada Fana de cabeza O sea Perdón De cabeza no El centro acabado Me da esa sensación De que Memphis No va a jugar La temporada 21-22 Perdón 22-23 Con el Barcelona Creo que va a llegar Una oferta Imagínate De 40 kilos O 30 O algo así Y el Barcelona No se lo va a pensar Por eso también A lo mejor El fichaje De De Ferran Torres Que en ese caso Me parecería Una maniobra De la puerta Preciosa Y bueno chicos Este es Ferran Torres A todos los culés Nos hace mucha ilusión Que venga la verdad No por ese precio Creo que a lo mejor Se está pagando Unos 10 millones Más de lo que debería Pero bueno Viniendo del Manchester City Que le sobra el dinero Podría pedir más Incluso Si quisiera Porque el Barcelona Yo creo que estaría dispuesto Incluso a pagar Hasta 70 kilos A lo mejor No 70 como tal Pero unos 60 Y 10 variables O 65 y 10 variables Yo creo que hubiera pagado Y como ya he dicho Lo mejor que tiene Es que Guardiola Ha dado Bueno Guardiola Manchester City Ha dado su facilidad de pago Que lo más seguro Es que No sé si va a venir Como ya compra O va a venir Con una sesión Con compra obligatoria Que es lo que yo creo Para que cuente Con un gasto Del año que viene Que es lo más seguro Aunque para escribirlo Yo creo que mínimo Que tienen que ir Dos jugadores del Barcelona Y como ya he dicho Mis opciones son Minguez ha cedido Casi seguro Y un Titi Vendido Aunque sea por 5 o 10 millones La cuestión no es Los millones que consigamos La cuestión es Los millones que ahorramos Que para el límite Se da la lía Es lo mejor Que es el problema real De Barcelona Y bueno chicos Yo me despido ya por aquí Espero que hayáis suscrito Espero que hayáis apoyado este vídeo Porque 2022 Se viene cargadito de cosas Pero cargado 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 Ya lo veréis Y yo me despido ya chicos Espero que os haya gustado Suscribiros Dejad vuestros puntos ahí Activar la campanita ¡Pum! Para toda la reggaetona